Gracias por venir a este evento, la entrega de premios del primer rally fotográfico Villa de Murchante, como es normal, siempre que hay una primera vez, pues no sé, siempre hay como nervios de ver cómo funcionará, cómo va todo, si sale bien, si la gente participará y visto lo visto, esta primera cita ha sido todo un éxito porque se ha reunido nada menos que a 52 fotógrafos que han venido a Murchante han participado con nosotros durante el día de la celebración del rally, han descubierto nuestras calles, nuestros rincones, han conocido a nuestra gente y eso hace que nuestro pueblo se vaya a conocer un poquito más y que el que ha venido se lleve un poco la esencia de nuestra localidad. La primera vez que se hace algo se le pone mucho cariño, mucha alma y muchas ganas y Tomás ha tenido todo eso, lo ha intentado organizar lo mejor que ha podido, se ríe porque ahora dice que está nervioso, pero bueno, parece que todo ha salido muy bien y que ha habido mucho nivel en las fotografías que han participado en este concurso y que ahora esas fotos van a tener su premio, van a tener el reconocimiento de que ese impacto que es una fotografía, esa esencia, esa instantánea, pues va a tener también su premio. Vamos a empezar sin más a dar este reconocimiento en este primer rally fotográfico y vamos a hacerlo pues con los más pequeños, con los niños, la categoría infantil, porque esto de la fotografía que es un arte, es un arte que ha cambiado la historia, que consigue pues captar el tiempo, inmortalizarlo, dejar que los recuerdos se congelen porque no sería la vida lo mismo sin fotografía y seguro que vosotros que sois todos apasionados de la fotografía lo sabéis, pues también se aprende desde la infancia. Así que vamos a dar un fuerte aplauso en este caso al premio patrocinado por la pastelería San Roque en la categoría infantil, en este caso el segundo clasificado ha sido el murchantino Santos Martínez, que esperemos que esté por aquí y va a entrar en este caso al premio patrocinado. No sé si podemos ver las fotos, ah, que están aquí, vale, pensaba que igualmente una en una. Pues ahí tenéis el trabajo de Santos y que se lleva toda esta caja. Bueno, Santos, te vamos a preguntar a Santos qué hizo transmitir con esa fotografía. ¿Por qué no sabes? Porque seguro que hiciste muchas y al final presentaste esta y ¿por qué? ¿Y estás contento con la foto o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué representa? Cuéntale a la gente qué es eso, que a lo mejor mucha gente se lo imaginará pero no lo sabe. Bueno, pero no es el parque ni la plaza nueva, ¿no? Que tenemos ahora, que le vamos a tener que cambiar el nombre al alcalde a la plaza, la plaza nueva tan bonita que tenemos ahora. La bodega, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, que disfrutes mucho tu premio y que no te lo comas todo de golpe, ¿vale? El primer premio en este caso es para un niño que viene desde Tudela y que se llama Adrián Fernández con su fotografía que ahí la tenéis. Eso, Adrián Fernández, exacto. Pero no está la foto, ¿no? Ah, las tres, vale, 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 perfecto. Adrián, ¿no está? ¡Ay, Adrián! Muy bien. Un aplauso. El premio que entrega en este caso, ah, sí, la Rita, que no me acordaba de ti, Rita. El primer premio de la categoría que ya te va a decir Rita lo que es, que te va a gustar un montón. Bueno, pues estos son un vale con 60 euros para que vengas a gastarlos en lo que tú quieras en la tienda de la Rita. Bueno, todos los premiados se van a llevar también un diploma con un recuerdo de lo que ha sido este rally de fotografía, pues para que lo tengan bien presente y vean que, eh, Adrián, luego tienes que ser fotógrafo de mayor, ¿o no? ¿Y no nos quieres contar lo que querías transmitir en las fotos? Ven, ven. Cuéntanos, cuéntanos. En la primera quería conseguir algo sobre coger la nieve. En la segunda, la segunda, que cada botella era de un color. Y en la tercera, que la persona del bar de dentro mirase afuera, como si hubiese algo apasionante para él. Muy bien. Muy bien. La categoría de adultos, y en este caso vamos a empezar, pues con lo de casa, vamos a empezar con la mejor, en este caso, fotógrafa local. El premio ha sido para Laura Jiménez, un premio patrocinado por Alimentación Charo, que va a entregar la titular de esta alimentación, además con reconocimiento a Buena Chistorra aquí en Navarra, en el concurso de Chistorra, Charo, y entrega el premio a Laura Jiménez, la mejor fotógrafa local de este rally fotográfico. Enhorabuena. Recoge también su diploma y su lote de vino patrocinado por las bodegas Campos de Nanzo. Ya habéis visto antes los finalistas de esta categoría, ahí los tenéis, que han sido Rubén Pagola, Noelia Horta, Fernando Prieto y Laura Jiménez, que en este caso ha sido la ganadora. Enhorabuena, Laura, y ha seguido haciendo muchas fotos. Muchas gracias. Muy bien. Empezamos ahora. El premio, el mejor retoque fotográfico, porque hacer una fotografía buena es muy importante, pero fotografías que a veces no son tan buenas, con un buen retoque consiguen ser impresionantes. En este caso, el ganador ha sido Jorge Capel, un grupo que ha patrocinado el grupo Bonaria, que debiera entregar Susana Riazu, que está trabajando, y como no puede hacerlo, pues voy a hacer yo las labores. Tampoco eres Capel. Ah, ¿tampoco eres Capel? No pasa nada. Pues bueno, le das a Jorge nuestra enhorabuena, te vamos a dar un par de besos. Un lote de vino y un lote de productos de Cileza de Bonaria. Y esta es la fotografía, para que veáis un poco la diferencia de lo que era lo original. Ahí tenemos a dos mujeres, que seguro muchos reconoceréis, murchantinas queridas y populares, que son la Jorge y la Forrela. Y el retoque, pues cómo ha quedado y cómo queda mucho más impactante. Bueno, vamos a pasar en este caso a una prueba que este rally fotográfico le tenía mucho cariño, y era la prueba de la gente, captar un poco la esencia de los murchantinos que estaban ese día por las calles, que forman parte de la esencia y del ADN de nuestro pueblo. Y en este caso, el premio patrocinado por el Ayuntamiento y por las bodegas Campos de Enanzo lo va a entregar Tomás, y ha sido para Carlos Fernández, que ha sabido captar de esta manera, un lote de vino, diploma, y también te llevas 100 euros de regalo para que los inviertas muy bien invertidos. Si nos quieres... Para que me invitas a cenar. También, por eso. Una foto dos en uno, ¿no? Sí, eso era. Era como era de retratos de gente de aquí, pues había un grupo que estábamos, después de la muerte o que vimos que había un grupo sentado, y dijimos que alguno más fue. Y nada, tuve la idea de simplemente sacar dos retratos en uno, sin más. Muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, en esta categoría, que era la prueba número 3, se trataba de inmortalizar algo que es tan de murchante como su gente y como su nombre. Y es nuestro eslogan conocido en toda Navarra y en muchos más lugares, que es quien a murchante vino y no probó el vino, ¿a qué vino? Bueno, pues esta categoría ha tenido también muchos registros, muchos han intentado captarlo de alguna manera. Vamos a ver cuáles fueron los finalistas. Ahí ven cómo intentaron captar esa esencia de nuestro eslogan. Todo a través del vino y de lo que es el cariño que murchante le tiene a su producto más importante, que es el vino. Estos fueron los finalistas y ahora vamos a ir ya con el ganador, que fue José Miguel Jiménez de Tudela, un premio patrocinado por Forjados Orgues y las Bodegas Campos de Nanzo, que va a entregar nuestra concejala Lara Bartos. José Miguel se lleva 100 euros en metálico, un lote de vino y ese diploma. Bueno, José Miguel, una foto que tiene un enlace a lo mejor más indirecto, ¿no? Con el eslogan, cuéntanos un poco. Eso es, pues como ya había una prueba que era de la bodega y casi lo obvio es el que vino a probar el vino, ¿qué vino? Pensaba que todo el mundo iba a hacer vino y digo, mira, voy a hacer algo diferente. Vi a una chica que además está por aquí, la protagonista de la foto, ella, y jugando, se lo estaba pasando bien y dice, los niños siempre te pueden dar o muy malas fotos por borrosas o muy buenas, y dice, voy a apostar, ¡pum! Llega de casa a la vi y dice, mira, ¿qué vino? A jugar, a pasárselo bien, a estar en murchante a gusto. Bueno, y esta era la prueba número dos, preparándonos para la vendimia, una época importantísima en murchante, una época que dice mucho de lo que ha sido y va a ser el devenir de nuestro pueblo, el tiempo de vendimia siempre es aquí muy especial y así lo plasmaron todos estos finalistas que son las fotos seleccionadas en esta categoría como las mejores, pues Laura, Javier, José David, Víctor, Javier y todos ellos, pues lo plasmaron de esta manera, pero el ganador fue José David García Fleta, que va a llevarse 100 euros, un lote de vino, en un premio que patrocina Forjados, Orgués y las bodegas Campos de Nancy, que entrega María Jesús Felipe. José David, gracias a todos. Bueno, José David, cuéntanos un poquito qué es lo que quisiste transmitir en esta fotografía con mucho juego de contraluz, claro, pues eso, con la ventanita y preparando el tema, además de la vendimia y demás, como estaban abiertas y demás, pero me pareció una escena bonita para, con la ventanita y eso es la luz central y demás. Y que transmití yo que creo que incluso el aroma, ¿no?, que se respira en... Sí, estaban vacías en ese momento, pero sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con la prueba número uno, sobre mi producto, un premio que patrocina Forjados, Orgués y las bodegas Campos de Nanzo y que tuvo estos finalistas. Ahí los tenéis, ahí se trasladaron a la empresa Forjados, Orgués y a través del hierro y la ferralla consiguieron transmitir estas fotografías que son una visión muy particular de todo lo que es el funcionamiento de ese producto. Estos son los finalistas, pero el ganador fue Iñaki Gómez Marín, con esta fotografía que consiguió hacerse con la mejor valoración del jurado. Así que un aplauso para Iñaki Gómez. Iñaki Gómez Marín, ¿por qué pensaste en esta fotografía, en este encuadre? Sí, bueno, pues quería jugar un poco con el producto, con la profundidad, con las líneas y hacer esa composición. Que le dio mucha profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, y ahora la mejor colección de este primer rally fotográfico, el premio Gordo, la joya de la corona, es un premio de 300 euros en metálico con su lote de vino y con su diploma que va a entregar el alcalde de Murchante, en este caso a un ganador que nos ha llegado desde Mutilba, él es Javier Valdemoro, es un premio que patrocina el Ayuntamiento de Murchante y las bodegas Campos de Nanzo. Estas son algunas de las fotografías de su colección que han merecido la valoración del jurado y que en las distintas modalidades ha conseguido la mayor puntuación siendo el ganador de este rally fotográfico. Lo que no sabemos es si lo tenemos. ¿Javier? Sí. Bueno, ahora nos tienes que contar un poquitín que intentaste transmitir con estas fotografías, muchas de ellas en blanco y negro. Sí, yo normalmente suelo sacar en blanco y negro, también bastante con sombras, por ejemplo con la luz dificulta un poco que se vean bien las fotos. Y bueno, en la bodega por ejemplo, estaba viendo mucha fotografía estática, igual pues intentar tener mucha calidad y con trípode, bueno pues decidir igual o menos calidad pero más a pulso y ver más trabajo con los trabajadores, que se vería un poquito más lo que sería un día normal allá trabajando y en vez de igual tan estático. En agentes del pueblo, pues bueno, también lo mismo, jugando con la luz y con la sombra y bueno, eso fue en el sitio del almuerzo y justo fue, pues me fijé en la imagen y me gustó. También hay un chico en la sombra que se veía un poquito y me gustó el juego que hacía y lo mismo. Y en corjados, pues igual, se veía un poquito cuando iban los tiros la gente a sacar fotos, igual más de las barras y bueno, vi los ganchos y me gustó la simetría que tiene con los brillitos, igual cuando en sobra, como hacía un poco más el perfilado y también me gustó la fotografía. Y bueno, también es difícil siempre elegir porque sacas muchas fotos y luego aceptar cuál presentó, por lo cual, ¿no? Se nos pasan muchos. Pero bueno, pues me parece que lo vamos a hacer de tanto esta vez. Pues sí, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por participar. Aquí concluiría la entrega de premios y que me gustaría que tú nos digas algunas palabras, porque ha sido un poco el alma de este rally fotográfico. Yo, buenas tardes. Soy cortico, cortico, como veis. No, me gustaría decir en primer lugar, voy a mirar, vos sabéis que hablo como los indios, pues mejor que estoy leyendo un poquitín. A todos los participantes, quiero dar las gracias, enhorabuena a ganadores, las pruebas. Dedicar un pequeño apartado a los patrocinadores. Gracias a ellos, esto no era posible hacer este rally fotográfico. Por fin tenemos algo oficial en Murciante. Entonces, desde aquí, gracias a Auntamiento por colaboración, alcalde Tomás, a Gustavo, Santos, Lara. Gracias también a Ana Saso, Sara, Sol de Vía, asociación fotográfica de Tudela. A José Miguel, presidente, que está culpable de las bases fotográficas. Bueno, patrocinadores. No podría ser nada sin, por ejemplo, bodegas en Anso, sin forjados orgues, que aportaron mucha pasta. Tienda de la Rita, gracias Rita. Alimentación Charo, gracias. A ver, ¿quién más? Para que no me olvide a alguien. Alimentación Roberto, ¿dónde estás Roberto? Gracias. Después, tienda de pura cepa, Jorge. Gracias Jorge, diplomas fantásticos. Después, después, para que no me vinoteca con panadería, pastelería, San Roque. Pues, muchos, muchos. Gracias a Tania, preparado muy bien estas diapositivas. Antoni, incansable. Incansable, Antoni, preparado todo esto. Y también quería, más importante que se me ocurre ahora mismo, es el jurado. El jurado, que eran unos profesionales. Unos profesionales y querían agradecer a una forma. No sabían qué forma. Porque dar dinero es muy fácil. Pero, como no tengo dinero, pues, por favor, Branca Aldanondo, ¿dónde estás? Tomás Chasó. Tomás Chasó. También José Antonio Fernández, de Digital Foto de Tudela, pero no podía venir. Lo siento. La revartos. Y, por supuesto, para la vía franca. Bueno, si se me ha olvidado algo, pues, disculpas. Y también tenemos un lunch, cuando se termina esto, patrocinado por Paz en Loli. Y, por favor, Paz en Loli, quiero agradecer, porque no tenía marido estos tiempos, no tenía marido en casa, solo tenía una sombra sentada con ordenador y preparando, cuentando las cosas. Gracias, Lola. Bueno, por favor, si podemos hacer una foto con los ganadores, por favor, aquí vamos a hacer una foto. Yo he terminado. Muchísimas gracias. Me gusta el vino, porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto y porque sale chorreando de lúa. Porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buenamosa que me gusta. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Porque lo saca el trabajo de la tierra. Porque emborracha cuando uno está sereno. Y porque alegra cuando uno tiene pena. Me gusta el vino porque chicotea cuando uno anda de lacho por ahí y no se anima. Cuando canta en la rodaja de una escuela o dibujen pintitas la enagua de una china. Me gusta el vino por eso. Porque es vino. Y porque está en el aro de la cueca. Porque está en el descanso del camino y en la mesa que hería de mi vieja. Me gusta el vino porque me hizo llorar no sé por dónde cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño cuando me tocó el olvido hace algún tiempo. Cuando pasé tomando me acuerdo casi un año y no pude arrancarme la de adentro. Me gusta el vino porque no fue vice. Más bien fue una lección bien aprendida. La vida nos exige sacrificio y no puede andar tirando por ahí uno la vía. Allá va la muerte, me está esperando Allá va debajo de la enramada Allá va debajo de la enramada Allá va y esperando a que yo pase Allá va pa' pegarme una agarrada Allá va la muerte, me está esperando Me gusta el vino porque estoy contento Porque puse otro cuento en la guitarra Porque puedo cantar con sentimiento De las cosas y la gente de mi patria Me gusta el vino al lado del asado De las papas cocidas, la ensalada Al lado del ají, del pebre cuchareado Ese tan rico que hacía mi amada Me gusta el vino el sábado en la tarde Y me gusta con harina el domingo en la mañana Y pa' que no me deje feo ni compadre Me gusta el vino casi toda la semana Allá va la muerte, me está esperando Allá va debajo de la enramada Allá va debajo de la enramada Vaya un consejo en serio ahora pa'l que quiera Hay que medirse pa' tomar sin propasarse, poñol Yo por ejemplo de la guata hasta la pera Hago seis litros y cuarto Sin envase Y eso sería todo